Las cosechadoras S7 están equipadas con una serie de tecnologías innovadoras como los sistemas de automatización que van a redefinir la experiencia que se vive dentro de la cosechadora. Disfrutarás de niveles de comodidad desconocidos hasta ahora, una mayor eficiencia y una calidad de granos excepcional. Todo ello respaldado por los potentes servicios de Connected Support de John Deere Precision Egg Technology y los concesionarios de primera clase. El diseño con un solo rotor es famoso por ofrecer la capacidad de trabajar varios cultivos. Por eso la S7 es la opción ideal tanto para explotaciones cultivables como contratistas. Una sola cosechadora, todos los cultivos. Se puede identificar con facilidad gracias a su emblemático estilo y es la misma cabina premium que lleva nuestra cosechadora de referencia X9. Es lo que llamamos nuestro A-D-A-N. Entre los aspectos destacables figuran la visión panorámica, la comodidad del aire acondicionado y un asiento ventilado con su propia función de masaje. El sistema de entretenimiento con pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto te ofrece la libertad necesaria para personalizar la experiencia de usuario a un nivel que nunca habías visto. Una revolucionaria arquitectura digital completamente novedosa es capaz de transferir los datos con mayor rapidez para que la experiencia sea más reactiva. También es compatible con sensores avanzados, una mayor gestión de la potencia del motor y el sistema de control más avanzado de la historia de la tecnología de la cosecha. Automatización predictiva de la velocidad de avance. Todo ello optimiza la capacidad de la cosechadora y ofrece una productividad en la cosecha fiable, sean cuales sean las condiciones que te encuentres. La alta definición de la pantalla G5 Plus Command Center ofrece una nueva dimensión a la experiencia. Con una extensión de pantalla con capacidad de uso un 35% mayor que las de generaciones anteriores, la pantalla es más clara, tiene más brillo y está repleta de aplicaciones de software de gran potencia. Con la automatización de los ajustes para la cosecha ya no es necesario hacer ajustes manuales constantemente. Basta con establecer los límites de pérdida de granos y calidad y la S7 se encargará de todo lo demás. Las S7 reciben la potencia de un motor completamente nuevo, el JD-14X de la X9 con gestión inteligente de potencia para la cosecha, mayor par, rendimiento más estable y mayor eficiencia energética. También obtendrás información incomparable sobre los cultivos gracias a Harvest Lab 3000, asignación de proteínas, de almidón y de aceite que cambiará radicalmente tu forma de gestionar los sistemas de producción de cultivos. El sistema mejorado de gestión de residuos con una distribución de mayor calidad es otro ejemplo de la transferencia de tecnologías a partir del modelo X9. Equipada con hojas Excel de bajo nivel de fricción, forma parte de una serie de innovaciones en cuanto al ahorro energético que denominamos Harvest Motion. La logística de la cosecha también se simplifica. Una velocidad de descarga más rápida y una nueva boca de salida regulable garantizan una transferencia del grano rápida y sin derrames. Tecnología de cosecha predictiva revolucionaria, rendimiento eficiente y una comodidad para el operador extraordinaria. La cosechadora S7 ofrece una calidad y una experiencia de cosecha de nivel superior. S7, las nuevas cosechadoras digitales. Información sobre la cosecha del futuro.